Me puse mis botas, me puse mi sombrero, me puse el pantalón, camisa de cuadros, como los vaqueros De piedra de ser lactada, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera Desnúdate, quiero mirarte como Dios te trajo al mundo, quiero besarte cada poro de tu piel Desnúdate, con esas ganas inplacables de tenerte, quiero enredarme en tu corazón